¡Ven! ¡Pongamos los adornos! ¡Fa la 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 la! ¡La la la la! ¡Es un tiempo de alegría! ¡Fa la 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 la! ¡La la la la! ¡Ponte tu ropa de fiesta! ¡Fa la la la! ¡La la la la! ¡La la la! ¡Cantaremos villancicos! ¡Fa la la la! ¡La la la la! ¡Mira el árbol navideño! ¡Fa la 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 la! ¡La la la la! ¡Suena el arpa y canta el coro! ¡Fa la la la! ¡La la la la! ¡Bailaremos todos juntos! ¡Fa la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Fa la la la! ¡La la la la! ¡La la la! ¡Pasa pronto el año viejo! ¡Fa la la la! ¡La la la la! ¡Viva el año que comienza! ¡Fa la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡Cantaremos todos juntos! ¡Fa la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡Nada importa el invierno! ¡Fa la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡Ja ja ja ja! Santa siempre está contento! ¡Fa la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡Quiero una nueva muñeca! ¡Fa la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡Comeré leche y galletas! ¡Fa la la! ¡La la la! ¡La la! ¡Qué barriga tiene Santa! ¡Fa la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡La la! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A divertirnos juntos y ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes que usar la imaginación Y verás, y verás, y verás Un tren de dulces, tú verás Y de conductor, un oso polar ông zópolar Pulla juguete Pulla juguete Pulla juguete ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es increíble! Obsequios, dulces, juguetes también Esto es vida, solo hay una regla ¡Divertirse! Sobre el arco iris hay un lugar para feliz estar Si siempre niño quieres ser, aquí tú nunca tienes que crecer Pilla juguete, pilla juguete Cualquier juguete puedes tener Y si feliz tú quieres ser, solo tienes que mirar muy bien ¡Hay juguetes para ti! Esto es muy divertido, sí, pilla juguete Pilla juguete, pilla juguete Cualquier juguete puedes tener Cualquier juguete puedes tener Cualquier juguete tú puedes tener ¡Sí! ¡Ay! ¿No saben cómo me encanta el clima cuando hace más frío? Y la nieve cae del cielo en esta época del año ¡Es mágico, ¿verdad chicos? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, es mágico! ¡Wow! ¡Es Santa! ¿Les gustaría venir conmigo en un mágico paseo en trineo? ¡Nos encantaría dar un paseo en trineo contigo Santa Claus! En su trineo va volando a la ciudad Su risa escucharás, muy cerca ya está Campanas por doquier resuenan sin cesar ¡Qué diversión será poder cantar en Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Chicos, esto es muy divertido! ¡Quisiera hacer esto todo el tiempo! ¡Woohoo! Sus renos volarán, a Santa guiarán Juntos llegarán y regalos dejarán Su gorro rojo es y su barba larga está ¡Qué divertido es poder cantar en Navidad! ¡Vamos chicos! ¡Navidad, Navidad, hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ay! ¡Navidad, Navidad, hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! Esta noche ya, del cielo nieve cae Entremos a casa Chocolate hay que tomar Santa está aquí Con juguetes para ti Si quieres regalos pronto tendrás que dormir ¡Gracias Santa! ¡Ese fue el mejor paseo de trineo de todos! ¡Te queremos Santa! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Nos vemos chicos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ho, ho, 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 ho! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Sí! Cinco lindos elfos jalan el trineo Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡El trineo no jalen por favor! Cuatro lindos elfos jalan el trineo Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡El trineo no jalen por favor! Tres lindos elfos jalan el trineo Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡El trineo no jalen por favor! Dos lindos elfos jalan el trineo Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡El trineo no jalen por favor! Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Un lindo elfo jala el trineo Un lindo elfo jala el trineo Este se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa preguntó ¿Dónde está Rudolph? ¿Dónde está Rudolph? Estás dormido, estás dormido Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, 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 dong Ding, ding, dong Estás dormido, estás dormido Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong Ding, ding, dong El desayuno, el desayuno Listo está, listo está Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong Ding, ding, dong Caminando ya se acerca Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong Ding, ding, dong Bienvenido, buenos días Ya está listo para el día Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong Ding, ding, dong Ya está listo para el día Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong Ding, ding, dong ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Damas y caballeros, chicos y chicas, presentamos... ¡Vivir tiburón! ¡Vivir tiburón! ¡Es papá, dududududu! ¡Es papá, dudududu! ¡Es papá, dududududu! ¡Es papá! ¡Abuelita, dududududu! ¡Tiburón, dududududu! ¡Abuelita, dududududu! ¡Tiburón! ¡Ah, niños! ¡Ven, abuelo! ¡Abuelito, dudududu! ¡Tiburón, dudududu! ¡Abuelito, dudududu! ¡Tiburón! ¡Acazar! 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 ¡Nenros! ¡Se acabó! Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Todos a bailar Chuchua, 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 chuchua Chuchua, 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 chuchua. Todos juntos, brazos estirados, ahora aplausos y giren, muevan las caderas. Chuchua, 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 wah, wah Todos juntos, brazos estirados Ahora aplausos y giren Mueven las caderas, pisaten con los pies Chuchua, 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 wah, wah Chuchua, 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 wah, wah Todos juntos, brazos estirados Ahora aplausos y giren Muevan las caderas, pisaten con los pies Caminen como pato Chuchua, 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 wah, wah Chuchua, 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 wah, wah Todos juntos, brazos estirados Ahora aplausos y giren Muevan las caderas, pisaten con los pies Caminen como pato Y ahora caigan Chuchua, 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 wah, wah Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Pequeños trabajadores, ¿están listos? Sombreros y guantes puestos Sí, estamos listos, pero tú no lo estás Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción Rumble, 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 jugando en la playa Rumble, 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 me puedes ayudar Cava un hoyo y quita la tierra El cavador listo está Trabajando en la arena Para la tierra poder cavar La sociedad sube ya Para después poder bajar La excavadora se moverá El camión de volteo vendrá Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción La suciedad se moverá La excavadora suave lo hará Triturando el camino a llanar La excavadora ocupada está Rueda, rueda y enrolla más Los rodillos trabajarán Los rodillos trabajarán Nivelando el camino estarán Con la máquina más eficaz Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción Rumble, 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 así suena la acción Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción Rumble, 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 rumble en una construcción El granjero a trabajar Jai ho es diario El granjero a trabajar El granjero busca huevos El granjero busca huevos Jai ho es diario El granjero busca huevos El granjero a trabajar El granjero a trabajar Jai ho es diario El granjero a trabajar Los caballos cepillar Los caballos cepillar Jai ho es diario Los caballos cepillar El granjero a trabajar El granjero a trabajar Hay-ho es diario El granjero a trabajar Los cerdos alimentar Los cerdos alimentar Hay-ho es diario Los cerdos alimentar El granjero a trabajar El granjero a trabajar Hay-ho es diario El granjero a trabajar Las ovejas esquilar Las ovejas esquilar Hay-ho es diario Las ovejas esquilar El granjero a trabajar El granjero a trabajar Hay-ho es diario El granjero a trabajar El granjero hay que limpiar El granjero hay que limpiar Hay-ho es diario El granjero hay que limpiar El granjero a trabajar El granjero a trabajar Hay-ho es diario El granjero no a trabajar Uno, dos, tres, cuatro, cinco En la cama cinco son En la cama cinco son Y el menor comentó Den vuelta, den vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó ¡Auch! ¡Cuatro! Uno, dos, tres, cuatro En la cama cuatro son Y el menor comentó Den vuelta, den vuelta Eso hicieron todos Eso hicieron todos Y uno se cayó ¡Auch! ¡Tres! Uno, dos, tres En la cama tres son Y el menor comentó Den vuelta, den vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó ¡Auch! 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 Uno, dos En la cama dos son Y el menor comentó Den vuelta, den vuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó ¡Auch! 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 En la cama un niño hay Que se puso a comentar ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, ja! Muy triste estoy, en la rodilla un raspón, lastimado ahora estoy, ayúdame, estaré mejor. Mi pequeño aquí estoy, ya no llores por favor, una bandita te pondré. Soy tu papi, te cuidaré. ¡Ja, ja, ja, ja! Hermanita triste estoy, es mi brazo, míralo. Ay, mi codo puedes ver, con tu ayuda mejoraré. Cuidado debes tener, pequeñita al correr, te acurrucas junto a mí. Mejor te vas a sentir. ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hermanito aquí estoy, ya no llores por favor, una bandita te pondré y un abrazo te daré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajajaja! ¡Ajajajajajajajaja! ¡Ajajajajajajajaja! Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Yo siento así, así, así En mi piel, piel, piel Digo fuchi, fuchi, fuchi ¡Vete de aquí! Bichos, 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 grandes y pequeños Son tan trepadores, vamos a correr Bichos, 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 grandes y pequeños Son tan trepadores, vamos a correr ¡Me hacen brincar! ¡Ay, ay! ¡Qué horror! ¡No, no! Brinco yo, yo, yo ¡Ahora hay más! ¡Bichos, bichos, bichos, grandes y pequeños Brincar noche y día, los veo hasta en mis sueños Bichos, 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 grandes y pequeños Brincar noche y día, los veo hasta en mis sueños Estornudar, sniff, sniff Achú, achú, no puedo parar ¡Ay, ay! Achú, achú, vete ya, ya, ya Achú, achú, no sigas más ¡Ah, lo vi ahí! Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están ¿Qué nos enseñó mamá ayer, niños? ¿El ABC? No, ¿papá oveja negra? No, cariño ¿Qué dije que no deberíamos estar haciendo mientras comíamos? ¡Jugar con nuestra comida! Absolutamente correcto, Johnny Hay que masticar nuestra comida Jugamos a masticar, masticar mientras comemos ¡Sí! ¡Sí! Cuchara, plato, tenedor Y rica comida tenemos hoy Ahora te voy a cantar Mastica tu comida hasta el final Masticar la comida Triturarla muy bien Muerde, rompe, bien molida Con los dientes a la puré Poco a poco es mejor Pequeños bocados a masticar Vamos, Johnny Disfrútalo Mastica y no olvides saborear Masticar la comida Triturarla muy bien Muerde, rompe, bien molida Con los dientes a la puré Un poco de agua Eso te ayuda La digestión importante es Toda la comida Muy bien molida Con los dientes a la puré Masticar la comida Triturarla muy bien Muerde, rompe, bien molida Con los dientes a la puré Juguemos a la emocionante búsqueda de los huevos del tesoro Gran idea, Mark Nos encanta ese juego Busca los huevos, son diez en total Uno tras otro deberás encontrar Muchas sorpresas tienen adentro Ábrelos, descubre tu premio Ve que encontró el uno y el dos Junto al zapato los descubrió Una pelota lleva adentro Démonos prisa, busquemos el resto ¡Uno y dos! Johnny encontró el tres y el cuatro En la cocina busca un largo rato Sorpresa un avión lleva adentro Estos de cuatro busquemos de nuevo Uno, dos, tres y cuatro Busca los huevos, son diez en total Uno tras otro deberás encontrar ¡Ja, ja, 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 ja! Toby encontró el cinco y el seis Junto al tambor, como ves Autos de juguete, ¡qué gran sorpresa! Llevamos seis ganas de dos estrellas Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Becky encontró el siete y el ocho Estaban dentro del dormitorio Tiene bastones de caramelo Esta es el ocho, busquemos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Busca los huevos, son diez en total Uno tras otro deberás encontrar Johnny encontró el nueve y el diez Junto al corralito para bebés Adentro hay un tren que hace chocho Llegamos al diez, este juego acabó Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Cada huevo lleva una sorpresa adentro Buen trabajo, aquí está tu premio ¡Sí! 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 Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja ¡Hola chicos! ¿Cuidarían a Johnny por mí? ¡Seguro! ¡Será muy fácil! Johnny, Johnny Sí, Wendy Rompes juguetes No, Wendy Estás mintiendo No, Wendy Déjame ver Je, je, je Johnny, Johnny Johnny, Johnny Sí, Nico Estabas saltando No, Nico Estás mintiendo No, Nico Di la verdad Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, hermano Dibujas en la pared No, hermano Estás mintiendo No, hermano Déjame ver Je, je, je Johnny, Johnny Sí, Wendy Tienes sueño No, Wendy Estás mintiendo No, Nico A descansar No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Wendy El puente de Londres El puente de Londres se caerá, se caerá, se caerá El puente de Londres se caerá, mis pequeños El puente de Londres se construye, se construye, se construye El puente de Londres se construye, mis pequeños Construirlo con los bloques, con los bloques, con los bloques Construirlo con los bloques, listos pequeños ¡Ay no! El puente de Londres construiremos, construiremos, construiremos El puente de Londres construiremos, ¡vamos pequeños! Pega un bloque y otro bloque, otro bloque y otro bloque Pega un bloque y otro bloque, dulce pequeño ¡Achú! ¡Ahora lo construiremos de nuevo! El puente de Londres se construye, se construye, se construye El puente de Londres se construye, dulce pequeño ¡Creo que terminamos de construir el puente! ¡Sí! ¡Luce muy bien! El puente de Londres luce bien, luce bien, luce bien El puente de Londres luce bien, mis pequeños ¡Ahora, yo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Oh, 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 mira aquí ¿Qué me está pasando a mí? Ven, revisa, ¿qué pasó? ¡Mi pequeño diente! Se movió Muevo, muevo, muevo Mi diente suelto Juego, juego, juego Con mi diente suelto Muevo, muevo, muevo Se alojo Mi diente suelto No te preocupes, es normal Soy mayor, te lo voy a explicar A tu edad los dientes debes perder No tengas miedo, escúchame Mueve, 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 mueve Tu diente suelto Juega, juega, juega Con tu diente suelto Mueve, mueve, mueve Todo el esqueleto Igual que tu diente suelto Juega, 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 juega Johnny, Johnny, es verdad Cambiar de dientes es genial En la noche En la noche un hada vendrá Y con regalos te sorprenderá Mueve, mueve, mueve Tu diente suelto Juega, juega, juega Con tu diente suelto Mueve, mueve, mueve Todo el esqueleto Igual que tu diente suelto ¡Ajá! Mi diente se cayó Lo moví y se aflojó Un niño grande ahora soy El hada de los dientes Meteré muchas juguetes Muevo, muevo, muevo Mi diente suelto Juego, juego, juego Con mi diente suelto Muevo, muevo, muevo Se cayó Mi diente suelto ¡Adiós, diente suelto! Creo que es hora de que los pequeños tomen una siesta Sí, en eso estoy Escúchenme, hora de dormir Cansado estás, hay que dormir Soñar también, debes descansar Tomar la siesta es bueno, sí No, 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 una siesta no No, 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 una siesta no Es mejor ir a jugar Siesta no, no y ya Ok, déjame intentarlo Hay pequeñitos, hora de dormir Con sus juguetes van a dormir Con tu muñeca y el oso Pring Tomar la siesta será mejor No, 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 una siesta no No, 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 una siesta no Es mejor ir a jugar Siesta no, no y ya Mamá, papá, déjenos intentarlo Hey pequeñitos, hay que dormir Con su chupón Podrán dormir Con el chupón se acurrucarán Y la siesta disfrutarán Sí, sí, sí La siesta sí Ya entendí Iré a dormir Quiero ser igual a ti Siesta sí Hay que dormir Sí, sí, sí Hay que dormir Niños, tenemos la historia perfecta para ustedes dos, ¿verdad querido? Oh, claro que sí Léanlas, léanlas, léanlas por favor Érase una vez en una gran pradera Que vivía un saltamontes que vivía un saltamontes amante de la diversión Amo jugar siempre yo Me hace feliz y fuerte hoy Preocuparme no lo haré Hoy no trabajo, jugaré Hoy no trabajo, jugaré Hipiri, hop, 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 hop Salto al parque a la diversión Hipiri, hop, 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 hop Bailaré bajo el sol Mírenme, estoy bailando Sus vecinas, las hormigas Hicieron su trabajo primero El saltamonte se preguntó ¿Por qué ellas trabajaron tan duro todo el día? Amamos jugar Pero hay que trabajar Si no la reina se va a molestar Las tareas hay que realizar Al terminar podremos jugar Hipiri, hop, 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 hop Salto al campo a comer voy Hipiri, hop, 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 hop Voy a cantar Esto es perfección Las hormigas estaban preocupadas y llamaron al saltamontes Las hormigas se fueron corriendo a casa cuando el viento comenzó a aullar Saltamontes no es así Primero el trabajo y luego a divertir Prepara y guarda para tener Comida o si no Muy duro va a ser El tiempo cambia Hace frío hoy Nada es como ayer Todo cambió Sin sol, sin calor ¿En dónde están? Tal vez mañana aparecerán Hipiri, hop, 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 hop Salto al estanque la diversión Hipiri, hop, 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 hop Solo aquí contento estoy yo Oye, ¿a dónde fueron todos? El saltamontes tenía hambre y mucho frío en medio del triste clima invernal Hace frío, más frío hoy No he comido, muy triste estoy Vientos y nieve hay aquí Y nadie viene a ayudarme a mí Oye, ¿puedes ayudar a un hermano? Las hormigas escucharon los golpes y corrieron a su puerta Dejaron entrar al frío saltamontes y él agradeció a las hormigas por su dulce bondad Aprendí una dura lección Primero trabajo, luego diversión Como ustedes lo hacen bien Tareas que hacer es así es Hipiri, hop, 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 hop Salto al trabajo, me esfuerzo yo Hipiri, hop, 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 hop Luego vendrá la diversión ¿Dónde están todos? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Lavo el auto, lavo el auto Eso hago yo Mami dedo, mamí dedo, mamí dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mamí dedo, ¿qué haces tú? Preparando la comida Preparando la comida, eso hago yo Hermano dedo, hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Construyendo, construyendo, construyendo Construyendo, construyendo, eso hago yo Hermana dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué haces tú? Toco el piano, toco el piano, eso hago yo Bebe dedito, bebe dedito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedito, bebe dedito, ¿qué haces tú? Abrazar a mi familia, eso hago yo Abrazar a la familia, eso es lo mejor ¡Y te amamos! Amo los trenes ¿Qué es lo que amas de los trenes? ¿Cómo suenan? Chú, chú ¿Y cómo hacen clic, kiri, clac? Sí, bebe, eso también Siempre tengo trenes en mi mente ¿Todos listos? ¡Suban a mi tren! Amo cómo se mueven Clic, kiri, clac Me encanta cómo suenan Chú, chú Su ritmo es genial Se mueven sin parar Clic, kiri, clac Chú, chú Trenes, trenes en mi mente Trenes, trenes en mi mente Su ritmo es genial Se mueven sin parar Clic, kiri, clac Chú, chú Hay que ser un tren más grande, niños ¡Sí! ¡Tren, tren! ¡Sí! ¡Yo amo los trenes! Súbanse ya Va a avanzar En el frente manejo yo Viajamos aquí Paseamos allá No muy lento ni veloz ¡Este es el mejor tren de todos! Así es Amo cómo se mueven Clic, kiri, clac Me encanta cómo suenan Chú, chú Su ritmo es genial Se mueven sin parar Clic, kiri, clac Chú, chú Trenes, trenes en mi mente ¡Ja, ja, ja! Trenes, trenes en mi mente ¡Ja, ja, ja! Su ritmo es genial Se mueven sin parar Clic, kiri, clac Chú, chú ¡Sonido de tren, papá! ¡Sí! ¡Sonido de tren! ¡Ja, ja, ja, ja! Manténganse aquí Va a avanzar Vean la estela De humo pasar Uh, uh, ya vámonos No muy lento ni veloz Amo cómo se mueven Clic, kiri, clac Me encanta cómo suenan Chú, chú Su ritmo es genial Se mueven sin parar Clic, kiri, clac Chú, chú Trenes, trenes en mi mente Trenes, trenes en mi mente Su ritmo es genial Se mueven sin parar Trenes, trenes en mi mente Trenes, trenes en mi mente Clic, kiri, clac Chú, chú ¿Dónde está mi juguete? No lo puedo encontrar Por favor, ayúdame a buscar No es justo, denmelo, lo quiero recuperar No está en ningún lugar, ya me cansé de buscar No tengo tu juguete, pero no puede estar lejos Busca en el auto, puede que esté allí dentro Puede tardar, pero lo recuperaremos Relájate y no frunzas el ceño Pronto sabremos dónde está Revisemos el sofá en la sala de estar Lo encontraremos, no te preocupes No pierdas la esperanza, no dejemos de buscar ¿Dónde está mi juguete? No lo puedo encontrar Por favor, ayúdame a buscar No es justo, denmelo, lo quiero recuperar No está en ningún lugar, ya me cansé de buscar No tengo tu juguete y no lo he visto por aquí Mamá tiene un armario en su habitación Busquemos y verás que pronto vuelves a reír Las cosas enfrentar con tus amigos es mejor ¿Dónde está tu juguete? No se puede perder, no se puede perder Revisa el jardín y en la maceta también No te preocupes, lo vamos a encontrar No pierdas la esperanza, no dejemos de buscar ¿Dónde está mi juguete? No se puede perder, no lo puedo encontrar Por favor, ayúdame a buscar No es justo, denmelo, lo quiero recuperar No está en ningún lugar, ya me cansé de buscar ¡Veamos! No está por aquí, tampoco en la cocina Ni debajo de la silla No te des por vencido, tenemos que seguir Ya verás que pronto jugarás con alegría Aquí está mi juguete, ya todo está bien En mi habitación siempre estuvo aquí Ya tengo mi juguete, lo que tanto esperé Ya tengo mi juguete y ahora estoy feliz Ya tienes tu juguete, ahora estás feliz Na vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!